Los grandes simios son los parientes vivos más cercanos del hombre, sin embargo pueden ser considerados los primos más esquivos. Debido a que sus hábitats se encuentran en lo profundo de las selvas o las montañas, son animales cuyas vidas secretas solo han sido estudiadas en las últimas décadas. Pero sectores remotos de la selva lluviosa como este, albergan restos de poblaciones animales que comparten la mayor parte de nuestros genes, algo de nuestra apariencia y quizás algunos de nuestros pensamientos. Un artista alberga también se encuentran dos tipos de escalones. Un artista alberga para activistas esc outlined en el try. La guía máxima, grandes simios. A los seres humanos les encanta observar a los simios. En los zoológicos alrededor del mundo, estos atraen a las mayores multitudes. Desde el acrobático orangután, hasta los creativos chimpancés y los majestuosos gorilas. Estos son los grandes simios. Es probable que la razón por la que nos sintamos tan atraídos por ellos sea su gran parecido con nosotros. En su hábitat natural, las verdaderas vidas de los simios guardan muy poca relación con el conocimiento que tenemos sobre ellos. Los chimpancés no son los cautivadores payasos que tan a menudo parecen ser. Son pendencieros, poderosos, inteligentes y viven en comunidades completas. Al igual que nosotros, tienen amistades y rivalidades que duran toda la vida. Los chimpancés viven únicamente en el África y solo en áreas donde aún hay selvas, características que comparten con sus primos mayores. Los primeros gorilas en ser observados por extraños fueron los de las tierras bajas del África Occidental. Con un físico particularmente esbelto y poderoso que contradice su naturaleza pacífica, es de lejos la más numerosa de las varias razas diferentes que existen. A unos 1.600 kilómetros hacia el este, atravesando una extensión selvática casi inexplorada, el terreno se eleva escarpadamente formando una serie de cadenas montañosas. Este es el hogar del gorila de montaña, mucho menos numeroso que su primo. Dotados de pelaje más grueso y oscuro y complexión más robusta, pueden soportar mejor el frío clima de la montaña. Al nacer un gorila pesa tan solo la mitad de lo que pesa un bebé humano, pero crece notablemente rápido para convertirse en el ser más grande de todos los simios. Un macho totalmente desarrollado, mide cerca de 1.80 de estatura y pesa alrededor de 200 kilos. A diferencia de lo que dice el mito moderno, los gorilas machos son agresivos solo en muy escasas ocasiones y atacan a los seres humanos como último recurso cuando su grupo es amenazado. Gorilas y chimpancés se encuentran únicamente en ciertas áreas del África Ecuatorial. Pero los orangutanes están a un continente entero de distancia de sus primos, lo cual sugiere que alguna vez vivieron grandes simios en una amplia franja que se extiende desde el África hasta el lejano oriente. En la actualidad, los orangutanes viven únicamente en las islas de Borneo y Sumatra. Este es el simio que se atrevió a ser anaranjado. Sin embargo, lejos de ser audaces, los orangutanes son animales tímidos y solitarios que muy pocas veces hacen contacto entre sí. Son los únicos grandes simios verdaderamente arborícolas e incluso duermen en nidos situados en lo alto de la espesura. Los primeros naturalistas pensaban que los machos, dotados con abultadas mejillas carnosas, debían ser una especie diferente a la de las hembras, cuyo tamaño es mucho menor. La totalidad de los grandes simios fueron identificados tan solo en los últimos siglos, pero su descubrimiento transformó el concepto que teníamos de nosotros mismos. En el siglo XVII surgieron del África inquietantes rumores. Hablaban de extrañas criaturas humanoides, una de las cuales se decía que era un gigante. Al comienzo se consideraron como cuentos de viajeros, pero entonces empezaron a filtrarse historias similares acerca de un hombre salvaje provenientes del lejano oriente. Para fines del siglo XVIII la ficción había comenzado a convertirse en realidad. Chimpancés y orangutanes fueron exhibidos en zoológicos europeos y sus notables similitudes con los seres humanos empezaron a estimular una ardiente controversia científica. Pero el misterio del simio gigante del África permaneció. Y no fue sino hasta mediados del siglo XIX que un gorila fue finalmente capturado. El descubrimiento del gorila coincidió con una tormenta científica causada por la teoría de la evolución de Darwin. ¿Podría este monstruo aparentemente feroz ser uno de nuestros primos lejanos? Pero, ¿de dónde provienen los grandes simios? Pertenecen a los primates, un antiguo y variado grupo de mamíferos. Al igual que este delgado lori, los primates primigenios eran pequeños y nocturnos, dotados de manos y pies adaptados para sujetar y manipular objetos. Desarrollaron visión binocular. Muchos mamíferos poseen ojos situados a los costados de la cabeza que miran hacia afuera y son ideales para vigilar el frente y la parte trasera. Pero desde el comienzo de su evolución, los primates renunciaron a esta disposición defensiva y sus ojos se situaron hacia adelante. Se mezclaron entonces los dos campos de visión separados y los ojos ya no fueron dispositivos de advertencia, sino exploradores de alcance efectivo. Calcular distancias y sujetar objetos continúan siendo habilidades importantes para los primates en su curso de adaptación a nuevos estilos de vida. Pero para convertirse en grandes simios, los primates necesitaron adicionar otro ingrediente a sus extremidades prensiles y a su visión binocular. El tamaño determina la manera como un animal puede moverse. Un mono es lo suficientemente ligero para saltar. Utiliza su cola para modificar la dirección de su desplazamiento y mantener el equilibrio. Fuertes articulaciones a manera de bisagras en brazos y piernas absorben el duro impacto de los golpes. Pero los grandes simios están hechos de manera diferente. Para desplazarse con seguridad en los árboles, deben repartir su gran peso. Las articulaciones del hombro se extienden dándole más anchura a su cuerpo. Hombros y caderas se convierten en articulaciones universales de libre rotación, permitiendo que brazos y piernas giren en muchas direcciones. Brazos más largos, así como muñecas ultraflexibles, le permiten al simio alcanzar, doblar y sujetar casi desde cualquier ángulo. La articulación del codo se abre totalmente, permitiéndoles colgarse de las ramas. Demasiado pesados para saltar, no necesitan cola o piernas tan largas. Las articulaciones excepcionalmente flexibles de nuestras extremidades se lo deben todo a estas características simiescas. Muñecas giratorias, codos de fijación y hombros rotativos, son todos signos físicos de nuestra evolución compartida con gorilas, chimpancés y orangutanes. El tamaño tiene sus ventajas. Permite a los simios abrirse paso a la fuerza por la vida y disuadir a los predadores. Pero también puede tener sus desventajas. Los orangutanes reducen el riesgo de accidentes con un poco de precaución calculada y una acción prensil fuerte y segura. Generalmente mantienen al menos tres puntos de contacto firme a la vez. Esto hace que saltar sea literalmente imposible, algo bueno encontrándose a 45 metros de altura en la espesura selvática. Con un poco de cálculo, el orangután también puede utilizar el peso en su provecho. Tarzán estaría impresionado. Pero ¿por qué razón se encuentran unos animales tan grandes sobre los árboles? La respuesta es... Alimento. Los simios son en su mayor parte vegetarianos y los frutos más jugosos se encuentran en lo alto de la espesura. Las frutas satisfacen muchas de sus necesidades energéticas. También explica el por qué los simios necesitan de las selvas tropicales. Únicamente en estos ambientes cálidos y húmedos pueden las plantas producir cosechas de frutos durante todo el año, suficientes como para satisfacer las demandas de estos grandes y especializados consumidores. Pero este no es el jardín del Edén. Los maravillosos racimos de frutos en esta higuera podrían dar la impresión errada de que es fácil encontrar alimentos en la selva tropical. Cuando la selva no puede proporcionarle su dieta favorita, los simios dirigen su atención a lo que se encuentre disponible, la llamada alimentación de reserva. Aquí tenemos una selección de alimentos de reserva. Algo que los simios africanos comen en grandes cantidades es la médula de los tallos. Si podemos abrirlos, tendremos una idea de lo fuertes que deben ser los simios y de lo extraño de la alimentación que se ven obligados a consumir. Los simios también enfrentan la competencia de otros comensales. Los árboles productivos generalmente están distribuidos muy apartados los unos de los otros y normalmente sus frutos maduran repentinamente y sin previo aviso. Pero, ¿cómo compite un trepador lento como el orangután con un ave como el calao? Utiliza un mapa mental altamente preciso. Es probable que el orangután sepa hacia qué árbol dirigirse. Pero para alcanzarlo con suficiente rapidez, debe navegar con precisión a través de un laberinto tridimensional, teniendo en cuenta los obstáculos invisibles y las brechas en la selva. Para seleccionar lo mejor de la ruta posible, el orangután debe primero recordar y luego comparar diferentes alternativas. Al hallar el sendero más expedito hacia las copas de los árboles, no desperdicia tiempo en emprender su camino. Sin esta eficiente capacidad de exploración, el orangután estaría en peligro constante de desperdiciar demasiada energía buscando alimento. Ello eventualmente lo conduciría a morir por inanición. La manera tan caprichosa en que maduran los frutos, obliga al orangután a llevar una vida solitaria en la cúpula de la selva lluviosa. También deben permanecer en las alturas para contraarrestar el peligro que representan los tigres. Pero en las selvas africanas, los chimpancés enfrentan pocos peligros y pueden desplazarse por el suelo en busca de alimento. Aquí los simios son con más frecuencia predadores que presas. Los chimpancés se mueven rápidamente hasta sus posiciones. Los grandes machos conducen a dos monos colobos hacia una emboscada. Un joven colobo es escogido como objetivo y rodeado, a medida que otros chimpancés se unen a la cacería. Un joven colobo es escogido como objetivo. Un joven colobo es escogido como objetivo y rodeado. Los chimpancés más jóvenes se aproximan para obtener su parte de carne. Pero no serán recompensados hasta que los individuos más poderosos hayan saciado su apetito. Los chimpancés son un 50% de éxito en la cacería. Un rendimiento muy superior al de predadores especializados como los leones. En las tierras altas del África, la vida de los gorilas de montaña parece, en general, bastante relajada. La alimentación es abundante. El grupo da la impresión de ser una familia unida y amistosa. Un solo macho en su madurez, conocido como el lomo plateado, es el líder del grupo en virtud de su tamaño y su fuerza. Para los gorilas machos, el éxito en la edad adulta dependerá básicamente de su habilidad para luchar. Pelear entre sí es la mejor manera de entrenar. Todos los nueve jóvenes de este grupo son probablemente retoños del lomo plateado. Así que parece contento en soportar su alegre juego. Su padre es por definición un modelo de éxito. Y los jóvenes lo siguen por todas partes con una devoción que se asemeja mucho a la adoración que se siente hacia un héroe. Pero los machos adolescentes prefieren mantenerse alejados del lomo plateado. Sexualmente maduros, aunque bajo prohibición de aparearse dentro del mismo grupo, este joven llamado Lomo Negro se encuentra a punto de enfrentarse con el jefe. Sus represiones sexuales finalmente alcanzan el tope y somete a la fuerza a una hembra joven. Fuera de la vista del lomo plateado, el lomo negro se aparea con ella. Pero está corriendo un grave riesgo. Los lomos plateados no comparten a sus hembras y están listos para luchar por ellas. El resultado es una herida dolorosa pero superficial. Un recordatorio del poder y el dominio del lomo plateado. En el transcurso de uno o dos años, el adolescente abandonará el grupo para buscar una compañera en otra parte. La agresividad del macho, especialmente hacia las hembras, no está limitada a los gorilas. En las selvas de Sumatra y Borneo, los orangutanes pasan la mayor parte del tiempo solos y llevan vidas generalmente más pacíficas que las de sus primos africanos. Pero entran en contacto debido a sus necesidades sexuales y en conflicto debido a las reglas del apareamiento. Una hembra orangután tarda casi una década en criar a su hijo. Durante ese tiempo, no está apta para procrear. Pero cuando por fin vuelve a ser fértil, es un evento que atrae a los machos locales desde muchos kilómetros a la redonda. Sin embargo, a la delantera de los machos dominantes, se encuentra un joven y frustrado adolescente. Demasiado pequeño para competir contra sus mayores, pero también mucho más ágil que ellos. Toma a la fuerza a una hembra. Su cría intenta desesperadamente repeler al agresor. Ante la aparición de un gran macho, el juego cambia de nombre. El enojado macho dominante destroza las ramas como señal de su disgusto. El único camino que le queda al macho más débil es la retirada. Los chimpancés machos también compiten, pero cooperan entre sí. Grupos estrechamente unidos de machos emparentados entre sí, trabajan conjuntamente para defender su territorio de las bandas rivales. Las rivalidades individuales son dejadas a un lado, y no existe disciplina más estricta que la de una patrulla fronteriza. Si logran atrapar a un macho forastero aislado, hay grandes probabilidades de que resulte muerto. En el camino. ¡BAR, BAR, 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 worta! De acuerdo a estadísticas, cerca de un tercio de los machos adultos muere en ataques de esta naturaleza, una tasa muy alta. Hace unos cuantos millones de años, las húmedas selvas africanas albergaban tan solo a una criatura tipo chimpancé. La cuenca del Congo era en ese entonces un enorme lago. Con el transcurso del tiempo, un pequeño río desecó dicho lago y se convirtió en el poderoso río aire. El río dividió la selva en dos, aislando las poblaciones de simios situadas a las orillas opuestas. Los del norte se convirtieron en los chimpancés actuales y los del sur evolucionaron en bonobos. Los naturalistas no establecieron distinción entre bonobos y chimpancés hasta 1929. Algunas de sus diferencias más evidentes pueden encontrarse en la condición social de las hembras. La vida de un chimpancé hembra es dura. Sufren penurias durante sus actividades diarias. Es probable que su condición social sea más baja que la de los machos en la jerarquía. Los machos las golpean, las persiguen, las fuerzan, cosa que no sucede en la sociedad de los bonobos. Las hembras bonobos no son perseguidas. Aunque existen agresiones, son menores. Las hembras bonobos nunca son violadas. Tienen libertad de elección en los lugares de alimentación. Su vida es mucho más pacífica. Las diferencias físicas entre chimpancés y bonobos son muy notorias. Los bonobos poseen caras más cortas y pequeñas, así como un físico más esbelto, conservando muchas de las características que se observan en los infantes. Son algo así como chimpancés congelados en el interior de cuerpos adolescentes. Incluso sus voces tienen un tono más alto e infantil. La agresividad masculina tan común entre los chimpancés es mucho más reducida entre los bonobos. Incluso las relaciones entre grupos vecinos son a menudo pacíficas. ¿Por qué necesitarían ser agresivos? No tienen que luchar por alimentos, ni por sexo, ni por relacionarse, y tampoco por espacio. ¿Por qué tendrían que ser agresivos? Todas las sociedades de simios poseen reglas complejas que los jóvenes deben aprender. La manera en que...